Tus celos son malos Impulsiva, las cosas se arreglan a solas mi vida La ropa que uso es para agradarte En ningún momento quiero provocarte Celosa, te amo Aunque tiende la tierra cuando no te llamo Celosa, te quiero Aunque existan mil mujeres en el mundo entero Celosa, te extraño Y te juro por mi madre Que yo no te engaño Debes comportarte, tú eres una niña En esta semana tuviste una reña Estás enojada porque me miraron De puro berrinche, tus ojos lloraron La ropa que uso es para agradarte En ningún momento quiero provocarte Celosa, te amo Aunque tiende la tierra cuando no te llamo Celosa, te quiero Aunque existan mil mujeres en el mundo entero Celosa, te extraño Y te juro por mi madre Que yo no te engaño Celosa, te amo Aunque tiende la tierra cuando no te llamo Celosa, te quiero Aunque existan mil mujeres en el mundo entero Celosa, te extraño Y te juro por mi madre Que yo no te engaño Celosa, te huge pozo Casi te beso Y te extraño